Me encanta reírme de todo. Grito mucho, bailo mucho. Soy un escándalo parando patas. Si he robado besos. Vengo de abajo. Yo a veces no tenía comida. El mejor consejo que le doy a mis hijos es que siempre estén unidos a la familia. Y yo creo que eso es lo que te ayuda a la actitud en la vida. Conéctate a la sonrisa. Junto a Rachel Díaz comienza Un Nuevo Día. Lunes a viernes a las 7-6 Centro en Telemundo. Lunes a las 7-6 Centro en Telemundo.